Chat, GPT. Muchos chicos hoy ya están usando esta nueva herramienta de inteligencia artificial para hacer sus tareas, para estudiar, para hacer trabajos prácticos. Para hacer el colegio. Ayer, por ejemplo, mi hijo tenía que hacer un problema de física, lo estoy quemando en vivo, y lo hizo así. Hazme un trabajo de fin de grado sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vemos cómo nos empieza a dar información distribuida en capítulos. Los docentes están muy acostumbrados a plantearle consignas de la tarea, por ejemplo, un resumen a partir de un texto. Bueno, hoy en día cada vez son más los alumnos que van a la inteligencia artificial, por ejemplo, al Chat, GPT, para pedir ese resumen. Puse lo que quería hacer, lo puso, y creo que lo entregué, y la verdad es que me pusieron buena nota. Yo vengo hablando mucho también de esto, del impacto en la educación, y una respuesta que encuentro muy seguido en las redes es, hablas de inteligencia artificial en las escuelas, y hoy las escuelas no tienen calefacción, se caen los techos. Esto va a llegar igual. La docente que siga pidiendo resúmenes nunca va a estar seguro de si lo escribieron realmente los alumnos o si lo sacaron de algún sistema de inteligencia artificial. La herramienta NVIDIA Broadcast agrega un filtro que va a hacer creer a tu audiencia que nunca dejaste de mirar a la cámara. En ningún momento estoy mirando a la cámara, estoy mirando alrededor. No quisiera darle malas ideas, pero hay muchos profesores que no les gusta que los alumnos expongan leyendo. Una miradita rápida a su texto sin que el profesor se dé cuenta. Si no hace eso, ¿qué debería hacer para utilizar la inteligencia artificial? Evaluar al sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para chequear si la respuesta que te está dando no la está tomando de fake news? SATGPT da respuestas verosímiles, no respuestas necesariamente verdaderas. Por ejemplo, que le pidan argumentos a favor de la instalación de una fábrica en un barrio residencial. Y que sean los alumnos los que tengan que evaluar si esos argumentos son eficaces, si podrían convencer a los vecinos. Estamos preguntando sobre la inteligencia artificial. La verdad que con la capacidad intelectual que tenemos los argentinos no creo que lleguemos a que la inteligencia artificial nos supere. ¿Hay riesgo? Hay riesgo. Padres de una de las niñas que apareció desnuda en unas fotos manipuladas con inteligencia artificial. Dick fake que desnuda digitalmente a las personas. La policía ha identificado a varios menores por difundir esas fotos. Han hecho como una gracia. Ella dice, como yo nunca, papá, yo nunca me he hecho una foto desnuda. Entonces al final se les ha ido completamente de las manos. Pues mi hija está derrumbada. El chat GPT, si lo aprendes a usar bien, puede llegar a ser una herramienta positiva. Una herramienta espectacular. Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi. Saussure insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. ¿Dónde aplica la inteligencia artificial en sí? Bien, lo que hace ahí la tecnología es básicamente clonar la voz de Messi. Acá hicimos la prueba con un texto de microeconomía. Los primeros intentos de sistematización de la ciencia económica se deben a los fisiócratas, ¿no? Y acá lo probamos con Harry Potter. El niño que vivió, el señor y la señora Durley, que vivían en el número 4 de Privetrae. Ay, qué guacho para mí. ¿Sabés que yo lo pensé? ¿De regalarle el video fake de Messi a Juli en su cumpleaños? ¿Cómo fake? ¿Cómo fake? Bueno, el de inteligencia artificial. Bueno, yo intenté. Pero después dije, no, ibas a ser felices. Igual te lo consigo, ¿eh? Te lo consigo esta tarde. Bueno, aprovechemos a Santiago Linquis y a hacerle todas las preguntas que nos hacíamos mientras veíamos el tape. Una de las cosas que decía Nati, a mí me da un poco de miedo todo esto. Siento que cualquier cosa, o sea, cualquier persona puede, no sé, filtrar una foto trucha, hacer cosas fake sobre vos. O sea, me da miedo. Eso es verdad. Pero empecemos por el lado lindo. Y por el lado que aparte no es tan... Porque el informe hablaba de que los chicos pueden copiarse. Voy a tomar un riesgo y tratar de hacer algo en vivo. Dale. Pero ya me he instalado en mi teléfono. Y le voy a pedir lo siguiente, hablando. Le voy a decir. Estoy por empezar un programa de televisión y quiero decir tres frases sobre inteligencia artificial que me hagan sonar informado e inteligente. ¿Cuáles pueden ser esas frases? Adiós. Un poco largo. Ray lo desgrabó. Estoy despidiendo a un productor ahora. Ahí está. Ale, allá. ¿Estás pensando? No. No, Ale, no. A ver. Ahí empezó a escribir. Por supuesto, aquí tienes tres frases sobre inteligencia artificial que podrías utilizar. Uno, la inteligencia artificial no se trata solo de replicar la mente humana, sino de ampliar nuestras capacidades y enfrentar desafíos que antes eran insuperables. Frase número uno. Frase número dos. Mientras que la programación tradicional se basa en instrucciones explícitas, el aprendizaje automático, una rama de la IA, permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar con el tiempo, similar a como lo hacemos los seres humanos. Complicado. Sí, esa segunda... Es complicada. La última es la ética en la inteligencia artificial es crucial, no es suficiente con que las máquinas sean inteligentes, deben tomar decisiones que respeten nuestros valores y principios humanos. Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo más interesante? Que si yo ahora, como tiene memoria, y ustedes dijeron, la segunda sonaba un poco complicada, ¿podrías explicarla de una manera más sencilla? Ahí va a traducir lo que dije. Hay una versión en iPhone. Mientras trabaja, abro las redes sociales, arroba desayuno, ok, para que le hagan sus preguntas también. Carlito, te querías una pregunta, pero no se animaba, te la hago yo mientras. Esperá que les doy la versión más sencilla de la segunda. Dale, dale, dale. Me dijo, en lugar de decirle a las máquinas exactamente qué hacer con el aprendizaje automático, las máquinas aprenden por sí mismas a partir de la información que les damos mejorando con el tiempo. Ahí está más claro. ¿Te parece mejor eso? Sí. ¿Te parece mejor? Sí. Burro. Bueno, esto es una herramienta que todos ustedes tienen a disposición. Sí, no la usamos. Tenemos que empezar. Te lo dije fuera del aire. Cada vez que venís de invitado al programa, digo, ¿por qué perdí tanto tiempo? Porque cuando te vas, digo, yo le voy a dedicar 20 minutos, 25, a la inteligencia artificial para aprender y no lo hice. Hay que bajarlo. Bajen, o sea, ¿quién lo tiene instalado en su teléfono? ¿Quién? Dale. Yo no. Vamos, muchachos, dale. Pero, ¿qué significa? Bien, vos decís, primero instálenlo. Instálenlo, creen su cuenta. Segundo, empiecen a jugar. Sí. Pero, ¿yo puedo volver a la tarea de los chicos que me parece importante? Igual, les voy a decirte una última cosa, que es que yo uso un teléfono Android, pero en iPhone, así como yo le hablaba y me entendía, y es la primera cosa de cuando le hablas te entiende, o sea, entiende lo que es una afirmación, entiende lo que es una pregunta, entiende lo que es una ironía. No es como era Alexa o estas cosas que le hablas y la mitad de las veces no te entiende. Hay una en iPhone que te conté... Cuando sale a caminar o a hacer ejercicio, va con auriculares escuchando música o escuchando podcast. Me dijo, salí a caminar y me puse a charlar con ChatGPT. Me encanta. Entonces, yo le hablaba, me conectaba y empezamos la charla, tuvimos una larga charla. Sin escribir. Sin escribir. Bueno, y para la escuela... Todo tiene un lado asustador y todo tiene un lado... Para el colegio, por ejemplo, también me genera un poco de miedo. Pero no puede ayudar. Porque Dios, no crea burros. ¿Tengo que retrasar? Bueno, te voy a dar un ejemplo que para mí es reinteresante que está en el libro. Imaginate que trajéramos un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Ah, lo pasamos hoy al tape. Ah, ok. Viene un cavernícola de hace 10.000 años. Obviamente tendría enormes problemas para adaptarse al mundo actual. No hablaría la lengua, no sabría nada de la cultura, pero probablemente sobreviviría. Imaginate ahora el ejercicio contrario. También es cierto que ve cómo está la Argentina y dice, me vuelvo a... Puede llegar a otro país también. Igual, probablemente la Argentina está mejor que hace 10.000 años. No sé, diferente al menos. Pero ahora hagamos el ejercicio contrario. Nos agarran a uno de nosotros con nuestro celular, con nuestra cultura, con nuestra preparación y nos sueltan en la prehistoria. No duramos un día. O sea, si caemos en invierno, nos morimos esa noche de frío porque no sabemos prender fuego. Si llegamos a sobrevivir la primera noche, no hay donde ir a buscar al supermercado una bandeja de vacío. Tenés que matar a un animal con tus propias manos, despellejarlo vivo, muerto, y después no sabés prender fuego para cocinarlo, te lo tenés que mojar crudo. Digo, adaptarnos es el secreto de la vida, adaptarnos a los cambios. Y esto viene de manera superior. Otro ejemplo es que cuando vos tercerizás, en base a lo que decían a ti, cuando vos tercerizás algo en tecnología, una tecnología que puede ser tan básica como un fósforo, nosotros no sabemos prender fuego porque existe el fósforo, perdés habilidades. Entonces lo que ella decía, que es que podemos volvernos unos burros, podemos volvernos unos burros, no tiene por qué ser así. Mis hijos tienen tareas en el colegio. Y tal vez no estudian, total tienen el chat. Claro. Entonces pienso, o sea, me da miedo que... ¿Cuál es el futuro? Claro, cuál es el futuro. Pero es lo que les toca. Es lo que les toca vivir. Va a seguir existiendo. Esto puede potenciarnos o anularnos. Y qué uso decías darle va a inclinar la balanza de si termina siendo algo que sume y te enriquezca o algo que te haga más burro, más incapaz de manejar... Pero vos estás sustituyendo, porque cuando íbamos a la escuela nosotros, en vez de buscar en un diccionario escrito o en una enciclopedia, buscamos en la computadora. Claro, cambiaron la... ¿Te acuerdas en el diccionario con el dedo que tenías cada letra? Claro, ¿te acuerdas que tenías que buscar o coleccionar el fascículo? O tampoco está mal que una persona, Nati, escuchando, aprenda. Yo muchas veces aprendo más o memorizo más escuchando que leyendo.